Decíamos antes que la cuestión de los intelectuales es un tema fundamental, creemos, en el marco de la batalla de ideas, de organizar una resistencia, de construir un verdadero polo cultural desde los sectores populares, democráticos, progresistas y revolucionarios sobre todo. Y para eso es que hemos pensado esta nota que viene ahora. Estamos comunicados con la historiadora y doctora en ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires escritora, artista popular también, ha tenido entre sus padecimientos militantes tener que coescribir un libro con quien les habla que es un verdadero sufrimiento. Me refiero a Alexia Masolder quien ha escrito, ha publicado una cantidad de libros sobre Mercedes Sosa, sobre Héctor Pablo Agosti, sobre los intelectuales del Partido Comunista y sobre la Liga Argentina por los Derechos del Hombre en ese momento y la Liga Argentina por los Derechos Humanos hoy, junto a quien les habla. Y el motivo de hoy es precisamente hablar de una de sus últimas obras que fue presentada el año pasado, que se llama Contramano y es una biografía dialogada, construida junto con el politólogo, sociólogo, intelectual, doctor en ciencias sociales de Harvard y referente de todos nosotros, que es Atilio Borón. Hola Alexia, hola Ale, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Oli, perdón, me superó la tecnología, no sé qué pasó, pero acá estamos. No hay ningún problema, es muy bueno escuchar tu voz. Bueno, habrás escuchado la presentación algo extensa que hicimos, pero me parece que la figura, tanto la tuya como la de Atilio, lo merecen. Y la idea es también preguntarte si coincidís con este diagnóstico que hacemos desde el programa o que hago yo, de qué es tan importante rescatar las trayectorias intelectuales y poner a los intelectuales como referentes de la lucha política en este momento, y si ese es el trabajo que intentaron con Atilio en esta biografía dialogada. Sí, efectivamente, por supuesto coincidimos, el libro tiene varias entradas, varias dimensiones, pero actualmente, particularmente en este momento que estamos viviendo, donde te muestran un cuadrado y te dicen que es redondo, y hay mucha gente que dice, claro, es redondo, volver a pensar en la importancia del pensamiento crítico es fundamental. Y para nosotros Atilio, como vos decías en la presentación, es un referente del pensamiento crítico, que implica estar todo el tiempo atento y mirando, y en el caso de Atilio, en el caso de los intelectuales latinoamericanos en general, y esa fue una de las motivaciones para mí de escribir el libro, Atilio ha hecho como la trayectoria inversa a la mayoría de los intelectuales, ¿no? Vos decías, efectivamente, le estudió este doctor en Harvard, estudió universitariamente en la UCA, en la Universidad Católica, y terminó siendo lo que es hoy, ¿no? Un referente del pensamiento crítico y marxista latinoamericano, no solo para sus lectores, sino para muchos estadistas. Y muchos de los intelectuales latinoamericanos han hecho el camino inverso, ¿no? Empezaban en el marxismo en los 60, y hoy se han vuelto... Y perdían el rumbo. Perdieron, exacto, o lo marcaron muy claramente hacia la derecha, y están hoy en la Fundación Libertad y en todos estos espacios, ¿no? Y pensás que, ¿por dónde te parece a vos que es el modo, digamos el libro seguro es uno, pero de poner esto en vidriera, ponerlo en el espacio de debate real, cuando se viene un embate tan fuerte, digamos, por primera vez tenemos un gobierno que directamente dice zurdos de mierda, incluso con ese lenguaje, ¿no? Digamos, es decir, ya no hay ni una apelación a tratar de debatir una idea, más allá de que, por otros lados, ellos hacen de la bandera cultural, y en ese sentido también la pregunta a vos, como alguien que ha estudiado mucho a Gramsci, digamos, es, hacen de la bandera cultural, de la batalla cultural, una bandera o una idea central, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para poner el debate en términos de lucha de ideas, de lucha de trayectorias, de significados políticos-culturales en este momento? Bueno, yo creo que ahí estaría bueno por ahí plantear una diferenciación. La batalla cultural no es una, está claro, pero tenemos un problema nosotros. Nosotros, en general, pensamos la batalla cultural en términos de la racionalidad, y la verdad es que si nosotros argumentamos contra todo lo que está sucediendo, seguramente la razón estará de mi lado, de nuestro lado, quiero decir. El tema es que hay un recurso en este gobierno de construir una batalla cultural por axiomas. ¿Qué es esto? El cuadrado es redondo. Y no te explico por qué, y si yo te lo discuto, te la gano, pero no me das el espacio para discutirlo. Entonces, se construye por aforismo, se construye por axiomas, la gente repite, se aleja del pensamiento crítico, se aleja de la tarea que implica el pensamiento crítico, y con un muy buen uso de las redes. ¿Vos sabés bien que las redes tienen un espacio finito, digamos, para explicar? Y hay argumentos que son complejos, que requieren un espacio y un tiempo que a veces no tenemos. Entonces, ellos han sabido usufructuar muy bien el tema de las redes, es el tema de lo visual, y en esta alienación, ¿no?, en la que nos pone el capitalismo, donde el tiempo para la reflexión es tan poquito porque estamos subsumidos en tantas otras cosas, bueno, es una forma de construcción cultural muy particular. Y entonces, nosotros tenemos que poder recuperar la creatividad de, así como, digamos, de contestar desde esa surdez, desde esa izquierda que ellos, con nuestros argumentos, con nuestras verdades, en modos que permitan interpelar de la misma manera, que no es solamente racional, es también muy visceral. Entonces, me parece que ahí nosotros tenemos una cosa complicada, porque no estamos acostumbrados, nosotros hacemos grandes desarrollos, grandes planteos, y tenemos que poder traducirlos, porque además la realidad está de nuestro lado. Digamos, si el presidente dice, no, no, el ajuste recae sobre la casta, y nosotros que somos laburantes, tenemos la evidencia empírica de que el ajuste está cayendo sobre nosotros, digamos, no hay más que poder presentar esa verdad de una manera accesible, que nos va a tocar a todos, digo, porque todavía no, digamos, me parece que hay gente que cree que esto no sucede porque no la ha tocado, pero eso va a pasar también. Entonces, ahí me parece que tenemos que tener las herramientas para poder reconstruirnos en el debate y en esta batalla cultural para el lado de los pueblos, ¿no?, que es nuestro lado. Totalmente. En ese sentido, me parece interesante, lo decía María Monzón cuando avanzaba, nuestra locutora, cuando avanzaba la nota, cuando presentaba la nota, que también, en los términos de las trayectorias y de los valores intrínsecos a los que hacía ser usado en voz, ustedes eligieron con Atilio el libro, presentarlo también, además de presentarlo aquí, entre otros lados, en el Centro Cultural de la Cooperación, pero hacer una gira que involucró a la Cuba revolucionaria y también a un país, a un Estado tan caro, a muchos sentimientos revolucionarios, pero hoy demonizado, estigmatizado, como es Rusia, como es haber estado en Moscú. Queríamos que nos contaras un poquito de esa experiencia, qué ha significado. Muchos disfrutamos de ver los videos que hacían con Atilio, bastante humorístico desde Moscú, debo decir. Bueno, nosotros fuimos invitados a la Feria del Libro en Cuba a presentar este libro y yo a presentar uno sobre la idea de Santa María y estábamos ahí y fuimos invitados a Rusia, así que fue un poco una sorpresa también para nosotros. En Cuba ya sabemos, o por lo menos yo sabía, habiendo acompañado, habiendo coincidido varias veces con Atilio en Cuba, que Atilio es una referencia para el pensamiento latinoamericano y en Cuba lo escuchan mucho, lo leen mucho, lo siguen mucho, además tiene un manejo de redes que no tenemos ninguno de nosotros, Atilio es un influencer neto. Ahora, yo no tenía dimensión de lo que Atilio es en Rusia, por ejemplo, y fue presentado, fuimos a un evento que se llamaba Congreso de la Multipolaridad y con gente de 130 países, 500 personas y entre los 16 invitados que hablaron en la sesión inaugural, uno fue Atilio, que fue presentado, habló noveno y fue presentado como el más brillante politólogo de América Latina, nada más y nada menos. Entonces, también lo escuchan, lo escuchan mucho, estábamos allá y lo llamaron de Turquía, digamos. Pasa que ese es un mundo y eso me parece que es una de las cosas que nosotros buscamos transmitir en estos encuentros que hemos titulado de Rusia con amor, tomar conciencia de que nosotros vivimos en lo que yo dije humorísticamente el frasco o el raviolo occidental. Para nosotros el mundo termina en Europa y Rusia no está incluida en ese mundo, aunque sea Europa. Entonces, no sabemos qué es lo que pasa allá, no sabemos qué es lo que se piensa allá. Sabemos que hay una guerra con Ucrania porque los medios se encargan de mostrarnos eso. Ahora, hay un montón de cosas que no nos muestran y entonces para nosotros, digamos, como si hay una convicción con la que volvimos de ese viaje, es que no se puede entender la política nacional, no se puede entender un Millet sin recuperar la dimensión geopolítica de la actualidad. Y eso incluye Rusia, y eso incluye China, y eso incluye Irán, incluye toda África y toda una cantidad de países que están claramente posicionados en un enfrentamiento cultural, en principio, con este Occidente que para ellos es Estados Unidos y la OTAN. Entonces, claro, cuando uno lee los libros de Atillo, que es una especialista en geopolítica, como América Latina en la geopolítica del imperialismo, entiende que en un momento, no de declive de la unipolaridad, sino de férreo y ya irreversible surgimiento de la multipolaridad, Estados Unidos busca recuperar el control muchísimo más directo sobre los países de los que considera su patio trasero. Nosotros entre ellos, y ahí tenemos hoy un gobierno alineadísimo con el que lo dice explícitamente, nuestra política exterior es la de Estados Unidos, y eso implica no China, no Rusia, no BRICS y todas esas cosas. Apoyo a Israel, apoyo a Ucrania. Sí, sí, se entiende, y obviamente es muy importante que intelectuales del fuste de Atillo puedan traérnoslo. Te llevo algo que lo presentamos, pero que con José no lo queríamos dejar afuera, que tiene que ver con, y también puede ser un llamado a nuestros amigos, oyentes, a nuestros sponsors. Hace ya siete años publicamos virtualmente, junto vos, yo y el doctor Pedro Didani, vamos a agregarlo, un libro sobre la historia de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, era en aquel momento, todavía no habíamos pasado a la nueva denominación. Digo, en este marco de batalla de ideas, de rescate, de trayectorias, de valoración de las luchas colectivas, ¿por qué te parece que es importante que pueda tener finalmente una edición escrita y tenga algún conocimiento mayor del que tiene un trabajo sobre la historia de los derechos humanos en la Argentina y sus organismos, que dentro de dos años nomás, un poquito más, ya están cumpliendo 90 años, son 90 años de la fundación de la Liga? Bueno, en primer lugar, quiero aclarar, refutar lo que dijiste al principio, que trabajar con vos era un incordio, ha sido un placer, la verdad es que él no lo va a decir del mismo, pero Oli es un gran investigador, un gran historiador, un gran pensador y un gran luchador, y todo eso se ve reflejado también en este libro que tantos años nos llevó, y que es fundamental, es fundamental, sobre todo, digamos, pensándolo en clave actual, con todo ese discurso que se ha construido construido sobre el curro de los derechos humanos, como si el curro de los derechos humanos y el tema de los derechos humanos hubiera empezado en la era kirchnerista, ¿no? Ese libro demuestra que la política y la militancia por los derechos humanos tiene muchísimos más años, incluso antes del nacimiento del peronismo, y que tiene que ver con una lucha popular, una lucha centenaria que tuvo en la Liga el organismo madre de todos los que vinieron después. Y entender cómo la Liga pudo construirse para enfrentar las políticas represivas del Estado, yo creo que nos da claves también para pensar las tareas que tenemos hoy, sobre todo, en un gobierno que nos ha dado la nefasta sorpresa de haber hecho campaña presidencial con cosas que para nosotros eran pisos innegociables. Digo, los 30.000 eran innegociables, volver a las 90 era un innegociable, y esta gente hizo campaña contra esas cosas y ganó con esos discursos. Entonces, ahí nosotros hemos tenido un franco retroceso en no haber podido quizás acompañar los derechos humanos con otros derechos que también son fundamentales para nuestra población, y sin los cuales la población no puede comer. Entonces, hay un pase de factura, me parece, también, y que el precio más caro lo están pagando los derechos humanos también, porque han sido vapuleados o están siendo vapuleados como si no fueran absolutamente fundamentales para la construcción de una sociedad más justa, una sociedad verdaderamente democrática. Entonces, la historia de la Liga y la existencia actual de la Liga se vuelven fundamentales. Entonces, recuperar esa historia, que esa historia circule, no es solamente un hecho de justicia histórica para los cientos de miles de personas que actuaron en la Liga y que fueron ayudados por la Liga, que además no accionó solamente en la Argentina, sino que también en el contexto de las represiones en el cono sur en los 70, digo, los derechos humanos, en todo caso, no es un curvo argentino, sino es un problema latinoamericano. Entonces, me parece que recuperar esa historia es fundamental para la batalla que tenemos que dar hoy. Totalmente. Te agradecemos mucho a Alexia Masolder, historiadora, doctora en Ciencias Sociales, amiga de la casa, una de las autoras más interesantes que uno puede leer en cuanto a cuestiones que tienen que ver con los intelectuales, con su trayectoria, con los artistas populares, como son Mercedes Sosa. No he leído el de ahí de Santa María, así que seguramente espero que me llegue prontamente para poder acometer a su lectura. Muchísimas, muchísimas gracias por esta participación en el programa y seguramente estaremos en contacto muy pronto. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande, Oli, y sigamos charlando que es muy necesario. Vale. Abrazo.